Esta semana, más de 180 aerolíneas norteamericanas comenzaron a implementar las medidas que el gobierno del presidente Donald Trump impuso como cordón de seguridad a los vuelos que salen y entran a los Estados Unidos. La medida la confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado que endurece la seguridad en vuelos procedentes de 105 países. Entre ellos están países hispanoamericanos como España, México, Colombia, Perú y también están Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Aún no se han detallado en qué consisten las nuevas medidas de seguridad. Se especula que entre ellas está la prohibición de usos de aparatos eléctricos y restricciones para su transporte. En base a esto, ya en España y México se recomienda a los viajeros tomar previsiones a la hora de llevar aparatos eléctricos en sus vuelos a Estados Unidos. Y en Colombia, Aeronáutica Civil incrementó por su cuenta las medidas de seguridad en los vuelos hacia Estados Unidos, incluyendo una inspección más minuciosa de los pasajeros y mayor control de los dispositivos.